Tenemos en todo nuestro país más de 140.000 millones de euros que son repartidos por las comunidades autónomas. Por ejemplo, a la región de Murcia ya le han transferido en el entorno a los 800 o 900 millones, según en qué partida. Hablemos porque son unos fondos que van a ayudarnos a la recuperación post-pandemia. Y, por ejemplo, esta mañana se ha presentado en un hotel de Murcia la nueva oficina de atención a las cooperativas tutelada por Ucomur para que les ayuden a realizar estos proyectos Next Generation que son claves en los próximos meses. Allí ha estado Fran Blanco. Fran, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias. Allí hemos estado esta mañana en el hotel para la presentación de esta nueva oficina técnica de los fondos Next Generation en colaboración de Ucomur y Cepes. Y así lo ha confirmado el consejero de Hacienda que ha asistido al acto de presentación. Y él mismo ha dicho que estos presupuestos son los más altos que hemos tenido, pese a ciertas restricciones y bajadas de la financiación nacional. Sí, la queja por parte del gobierno regional respecto de la financiación autonómica nunca falta. Lo que pasa es que no se quejan siempre con la misma intensidad según quien esté en la Moncloa. Esto va al final por barrios. El caso es que en los casi 5.000 millones de euros que tiene la región de Murcia de presupuesto han recortado la partida de economía social en este ejercicio, en el 2022. Algo de lo que se quejaba además aquí hace unas semanas Juan Antonio Pedreño, el presidente de Ucomur y Cepes, que ha capitaneado la puesta en marcha de esa nueva oficina para atender a las cooperativas. Y que precisamente también, Frank, ayer se reunió en Madrid con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sí, el director Juan Antonio Pedreño, perdóname, se reunió ayer con Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, en una reunión para tratar estos fondos y la diferente reforma de economía social. Nos ha confesado que esa reunión fue bastante amigable, que tienen buena relación y que la economía de la región murciana se va a ver muy favorecida gracias a estos nuevos fondos. Más de 1.600 cooperativas de trabajos asociados van a verse beneficiadas y en el entorno nacional más de 43.000 empresas y entidades. La economía social es importantísima porque además genera empleo estable y de calidad. ¿Qué decía Juan Antonio Pedreño en esa primera intervención? Pues primero ha destacado que la región de Murcia es líder en el ámbito nacional, con bastante diferencia al respecto de sus comunidades perseguidoras en cuanto a la creación de cooperativas. Así lo vamos a ver en sus declaraciones. Este año pasado, como una comunidad como Navarra, que está puntera en esto, saque, entre comillas, como se suele decir aquí, pecho, porque ha creado 78 o 80 cooperativas cuando aquí hemos creado 130. Es decir, esta comparativa siempre sale a favor nuestro. Lo que pasa es que quizás aquí llevamos muchos años siendo los primeros y a lo mejor no se valora de esa manera, pero Asturias crea 11, Extremadura crea 10 y claro, cuando entramos en la comparativa Castilla-León crea 30, Castilla-La Mancha crea 40, cuando hablamos de que esas comunidades tienen eso y nosotros multiplicamos por 4 y por 5. Y daré un dato. Se han creado en el primer semestre, el último dato que teníamos, el primer semestre del año 2021, 60 cooperativas de trabajo asociados del sector industrial en España, 60. De esas 60, 10 han sido en Murcia, datos del Ministerio de Trabajo. Cifras importantísimas que ni mucho menos corresponden al 3% habitual, que nos toca respecto del conjunto del Estado. Es para estar orgulloso, como estaba Pedreño esta mañana, Fran, y además ha compartido más datos y asuntos con nosotros. Sí, por supuesto. Es un motivo para sacar pecho. La región de Murcia estamos liderando en el ámbito nacional y le hemos preguntado también cuál es la clave de este éxito a nivel nacional de creación de cooperativas y esto es lo que nos ha respondido. Bueno, siempre hemos dicho que hay varias cuestiones. La primera, quizá, es el carácter emprendedor que tiene el murciano, que es un carácter emprendedor para iniciar su proyecto, si no puede encontrar trabajo por cuenta ajena, busca la manera de habilitarlo. Segunda, el compromiso del gobierno regional. Llevamos 27 años de un compromiso excelente del gobierno regional. Con cinco planes, ninguna comunidad de España tiene cinco pactos en este tiempo de apoyo a la economía social y especialmente al mundo cooperativo. Hace referencia a Pedreño a ese quinto pacto por la economía social que se firmaba el pasado verano en el Palacio de San Esteban, con un apoyo que se consolida año tras año, aunque en este ejercicio, como les comentaba antes, se ha reducido el presupuesto para esta materia. Al respecto, hablaba también el consejero de Economía y Hacienda de la comunidad, Luis Alberto Marín. Sí, Luis Alberto Marín nos ha confesado que, pese a la reducción de la financiación, los fondos que se nos han destinado son los más altos que hay en la historia de la región de Murcia, en torno a los 5.400 millones. Vamos a verlo. Como saben, son los presupuestos más altos de la historia de esta región, 5.400 millones comprenden una importante aportación a las empresas de economía social. Pero hay que ver los presupuestos en el contexto en el que están realizados, en un descenso muy importante en el importe que el sistema de financiación de las comunidades autónomas nos aporta y en un contexto de reducción absoluta del fondo COVID. Es decir, las restricciones presupuestarias que nos hemos visto obligadas a hacer nuestras han incidido en que haya determinadas partidas que no se hubiera gustado suplementar, pero que no ha sido posible. En cualquier caso, valorando, como valoramos desde el Gobierno regional, la importancia de la economía social, estoy seguro que a lo largo de la ejecución presupuestaria podremos disponer las cantidades que sean necesarias para este sector tan puntero en nuestra economía. Es decir, 5.400 millones el presupuesto autonómico, la deuda supera los 11.000, le recorta a la economía social y a la vez le pide perdón porque espera que se recuperen las cifras en próximos ejercicios, por resumir. Claro, pero al final es un sector en el que estamos destacando, es la economía social, esta creación de cooperativas y se agradece siempre que el Gobierno central aumente estos presupuestos y fomente tanto esta creación de empresas. Con los fondos europeos. Gracias, Fran.